Agárrense de las manos Llevamos nuestro equipo, la selección nacional Es el honor de los chicos, la sensación sin igual Nos vemos en el mundial Agárrense de las manos, unos a otros conmigo Agárrense de las manos, apoyemos nuestro equipo La selección nacional, es el honor de los chicos La sensación sin igual, nos vemos en el mundial Paz, reina en Costa Rica Paz, con la selección pica Paz, con sus jugadores, son los mejores Gol, calidad en sus jugadas Gol, sensación en las ganas Gol, Costa Rica adelante La sele triunfará Paz, reina en Costa Rica Paz, con la selección pica Paz, con sus jugadores, son los mejores Gol, calidad en sus jugadores Gol, sensación en las ganas Gol, Costa Rica adelante La sele triunfará Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Apoyemos nuestro equipo La selección nacional, es el honor de los chicos La sensación sin igual Nos vemos en el mundial Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Apoyemos nuestro equipo La selección nacional, es el honor de los chicos La sensación sin igual, nos vemos en el mundial Paz, reina en Costa Rica Paz, reina en Costa Rica Paz, con la selección pica Paz, con sus jugadores, son los mejores Gol, calidad en sus jugadores Gol, sensación en las ganas Gol, sensación en las ganas Gol, Costa Rica adelante La selección triunfará La selección triunfará Paz, reina en Costa Rica Paz, con la selección triunfará Paz, con la selección triunfará Paz, con la selección triunfará Agárrense de las manos Agárrense de las manos Agárrense de las manos Agárrense de las manos Apoyemos nuestro equipo La selección nacional, es el honor de los chicos La sensación sin igual, nos vemos en el mundial Agárrense de las manos, unos a otros conmigo Agárrense de las manos, apoyamos nuestro equipo La selección nacional, es el honor de los hijos La sensación sin igual, nos vemos en el mundial ¡Viva Costa Rica! ¡Viva Costa Rica!